La batalla del albiceleste comenzó. Argentina saltó al campo de juego y sus seguidores invadieron las calles de Río de Janeiro. Pero la selección de Alejandro Sabela cuenta con un apoyo que nadie, nadie se esperaba. El respaldo de brasileños, así como lo oye, increíble pero cierto. Ante una eventual final entre los dos colosos del fútbol, muchos brasileños decidieron ponerse la camiseta de su archirrival argentina. Es un tiro penal de los fanáticos contra el gobierno de Dilma Rousseff, como revancha ante el malestar que hay en algunos sectores por el desorbitado costo del mundial y su organización. Esta idea tuvo su origen cuando el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paez, le dijo hace ya algún tiempo al periódico británico The Guardian, refiriéndose a Argentina, ya tienen a Messi y al Papa, no pueden tenerlo todo. Si le ganan a Brasil en la final, me mato. Con esta declaración, los críticos al evento pensaron que lo peor que podría pasarle a Brasil sería ver levantar la copa a los argentinos en el Maracaná. Vino entonces una invitación en Facebook a seguir a los argentinos. Era una broma, pero encontró eco. Y a propósito, espero sus comentarios en mi Twitter, arroba Ramos CNN. Sigamos en este juego de pasiones. Una encuesta de Unicarioca, hecha el mes pasado, demostró que solo el 55% de los habitantes de Río apoyan a la verde amarela. Y un 22% no simpatizan con la oncena de Luis Felipe Escolari. Críticas vemos, corazones no sabemos. Porque a la hora de la verdad, las pasiones en el terreno de juego suelen teñirse de los colores patrios. ¿Verdad? Este es Pitazo Final. Patricia Ramos, CNN Atlanta. ¡Gracias! ¡Gracias!